Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. En este video estaremos viendo algunos de los mejores tatuajes estilo acuarela. ¿Qué es el estilo acuarela? y las ventajas y desventajas de llevar este tipo de tatuajes. Pero antes de empezar quisiera agradecer encarecidamente a todos los fanáticos y fanáticas de esta comunidad. Y muy especialmente a los fanáticos de México, que gracias a su apoyo cada día el canal crece más y más. A todos ustedes un millón de gracias. Y ahora sin más empecemos con el video. El tatuaje es un arte decorativo pictórico del cuerpo humano. Desde la antigüedad a los hombres y mujeres de todo el mundo les encanta decorar sus cuerpos de forma permanente, para que sea una obra de arte. Mientras que en el pasado uno de los aspectos fundamentales de los tatuajes era su significado, hoy se ha convertido en un fenómeno mucho más libre, también vinculado a la estética. Es por eso que con el tiempo se han desarrollado diferentes estilos de tatuaje. Cada uno de ellos tiene características, técnicas y desarrollos que lo hacen único. Según ha evolucionado la historia del tatuaje, las mejores técnicas y el aumento de calidad en cuanto a maquinaria y materiales, hace que al día de hoy podamos disfrutar de matices y técnicas que serían impensables cuando los tatuajes old school comenzaron a ser populares entre los marineros americanos. Pero ¿Cómo se hacen los tatuajes estilo acuarela? Los tatuajes en acuarela o watercolor es un término que define el efecto recreado mediante la superposición de veladuras con distintas opacidades. Esto permite que engañemos al ojo y en la piel se recree un estilo que nada tiene que envidiar a una acuarela hecha en un papel. El delineado o las formas preestablecidas son cosas del pasado en este estilo de tatuajes y es que, como bien indica su nombre, lo que se busca es crear el efecto de un dibujo creado con acuarelas, pero en la piel. Su dificultad es elevada y no todos los tatuadores conseguirán crear el efecto preciso para dejar boquiabiertos a todos aquellos que admiren nuestro nuevo tatuaje. Y no solo es debido a la combinación de colores, sino a crear el efecto de difusión e intercalación de los mismos. Lo bueno de las tintas actuales es que permiten una variedad cromática increíble y la intensidad de colores proporciona muchas opciones al tatuador cuando se dispone a hacer un tatuaje en acuarela, ya que puede simular la saturación en determinadas zonas donde una acuarela tendría más agua y por lo tanto el color es menos opaco, del mismo modo que se recrean zonas con la tinta más cargada y el color más subido de tono. Pero lo bueno es poder mezclar y disolver los colores en la piel, aunque esto es solo un efecto visual ya que la piel no se comporta como un papel ni las máquinas de tatuar son pinceles. Los tatuajes en acuarela lucen brutales, aunque no todos los artistas tatuadores saben realmente la técnica. Se necesitan habilidades especiales para tatuar diseños con efecto acuarela, que sean limpios, nítidos y además que cicatricen bien. En cuanto a los motivos de los tatuajes de estilo acuarela, son de los más variados. Lo bueno de este estilo de tatuos es que se puede coger la típica rosa o golondrina y darle este estilo para conseguir una visión más artística y una composición más abstracta. No obstante, no son pocos los tatuadores que mezclan esta técnica con otros estilos para obtener tatuajes realmente bellos y únicos. A diferencia de otros estilos de tatuaje como el realista o vieja escuela, los temas son prácticamente infinitos en los tatuajes de acuarela. Entre los diseños más extendidos en estilo acuarela encontramos tatuajes para pareja. Además, el estilo de acuarela se adapta muy bien a estos diseños, especialmente debido a los colores utilizados y al delicado resultado. Incluso las flores se representan a menudo en este estilo. El color de la acuarela le da un toque de delicadeza y vivacidad al tatuaje, que parece indicar perfectamente la naturaleza de las flores, frágiles y coloridas. En particular, las rosas son un tema realmente apreciado por los amantes de este estilo de tatuaje. Los tatuajes de acuarela de flores son muy elegidos porque logran reunir un sinfín de significados. De acuerdo al estilo de flor que elijamos tatuarnos, desde las rosas que simbolizan la pasión, la amistad o el recuerdo constante de acuerdo al color, o hasta los lirios que son una representación de la pureza y la castidad. Incluso hay flores que simbolizan el misterio, la magia o el amor por los viajes. Las mariposas también son un buen diseño para hacerlo en estilo acuarela. Son animales con asociaciones sobrenaturales. Dice que son las almas de aquellos que han partido. Sus colores maravillosos son perfectamente retratados gracias a la técnica de la acuarela. Los fenicios también son una buena alternativa para hacerte un tatuaje estilo acuarela. Los fenicios son aves que pertenecen al mundo de la fantasía. Se pueden representar en muchos colores y versiones. Seguramente el más popular es el fénix rojo. Sin embargo, para aquellos que aman los colores y no les gustan las líneas fuertes, la acuarela es el estilo perfecto para representar al fénix. Incluso los tatuajes con la luna son muy apreciados por los amantes de este estilo y el diseño más popular es la fase lunar. Los tatuajes de acuarela también son particularmente adecuados para representar personajes de dibujos animados y películas. Pero hay un problema dentro de los tatuajes de acuarela. Es que hay mucha controversia sobre cómo se verán estos tatuajes con el paso del tiempo, ya que la técnica en sí requiere diluir demasiado el color y por tanto al pasar los años es probable que estos tatuajes pierdan intensidad. Determinado grupo de tatuadores de todo el mundo que pertenecen principalmente al estilo tradicional o neotradicional han defendido en diferentes medios, foros y revistas que los tatuajes de acuarela son un timo y que lo que está ocurriendo es que muchos tatuajes terminan perdiendo intensidad hasta quedar emborronados al cabo de unos años. Aunque realmente son alucinantes recién hechos, todos los tatuajes van modificándose a medida que avanza el tiempo, pero en el caso de los tatuajes de acuarela pueden llegar a convertirse en tan solo unas sutiles manchas de color si es que no tenemos el cuidado necesario. Ahora vamos a ver el ranking de los 10 mejores tatuajes que hemos presentado a continuación. Recuerden que en este ranking hemos evaluado el acabado, el diseño y la originalidad. Así que sin más, empecemos. En el puesto número 10 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este diseño de dos aves, aves en color azul, es un diseño llevado en el hombro, es un diseño muy original, muy bonito. En el puesto número 9 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este diseño de un búho, la cara de un búho, llevado en el brazo, el brazo interno. Es un diseño muy bonito, lo vemos muy original y nos gusta bastante. En el puesto número 8 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este tatuaje de un ancla con una calavera, es un diseño muy original, muy bonito, llevado en el hombro. En el puesto número 7 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este tatuaje de una rosa roja, con algunas pintas en azul. Es un diseño muy bonito, le ha quedado muy bien este tatuaje. En el puesto número 6 hemos elegido el siguiente diseño. Es este león llevado en el hombro, se ve un león muy delicado, con algunas pintas multicolores, es un diseño muy bonito. En el puesto número 5 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este tatuaje de una pluma, muy colorida, bueno, es la característica del estilo, con una brújula, se ve un diseño muy bonito. En el puesto número 4 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es esta águila con una corona, en azul y en rojo, estilo acuarela obviamente, se ve muy bonito el diseño. En el puesto número 3 hemos elegido el siguiente diseño. Es este fénix llevado en el brazo. Es un fénix mezclado con algunas pintas en color rojo y naranja. Es un diseño muy bonito, muy impresionante. En el puesto número 2 hemos elegido este diseño, que es un ojo, se ve muy bien hecho, muy original, y las pintas son muy bonitas. Y en el primer puesto hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño, este tatuaje de un búho, llevado en la espalda alta. Es un tatuaje muy original, muy bonito. Para nosotros este es el diseño ganador. Si te gustó este video, no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chau.